Economía y finanzas, con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, iniciamos este año nuevo con los nuevos precios a las gasolinas que provocó movilización ciudadana en todo el país. Pero no una simple movilización, sino un movimiento de la población como hace décadas no se veía. Marchas pacíficas en las principales ciudades de la mayoría de los estados del país. Y todo iba muy bien hasta que empezaron los saqueos a tiendas, autoservicio, comercios en todo el país y bloqueos en carreteras o autopistas y principales calles de las ciudades importantes en cada entidad. En realidad, diversos grupos opositores a Peña Nieto como Morena, los anarquetos y el mismo gobierno federal sembraron un operativo de terror con personal, incluso policial, que se infiltraron entre la ciudadanía para causar los desmanes con un solo objetivo, crear una cortina de humo para ocultar el descontento de la población contra el gobierno federal por el mega gasolinazo. Y para no llamar la atención sobre el nuevo nombramiento del Secretario de Lecciones Exteriores. Además de la utilización de las redes donde sembraron información falsa, lograron desvirtuar el movimiento nacional contra el gasolinazo. Bueno, yo estoy de acuerdo con ese movimiento, pero hay que hacer las cosas bien. Para el punto crítico, les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas.